Bueno, pues ahorita les voy a subir este pequeño video de cómo pueden reciclar una caja, ya que a veces hacen envíos y me han comentado que les devuelven los paquetes porque están rotuladas o traen etiquetas de las marcas originales. Por ejemplo, esta caja es normalmente de un envío de mayonesa, que los venden en Sam's y todo eso, pero está rotulada como ya fue usada, trae códigos de barra, etiquetados y todo esto impide que hagan los envíos. Entonces lo que se hace normalmente para reciclar esta caja y que no anden comprando en las paqueterías, pues primero lo que hay que hacer es abrirla y ya ven que viene unida por la parte del medio, hay que despegarla por la parte de aquí, se abre y lo único que hay que hacer es girarla y volverla a unir, ¿sale? Entonces hay que hacer esto y hay que volverla a pegar con el mismo diurex, aquí lo que voy a hacer es esto, se une con el diurex y se vuelve a reutilizar y va a quedar de esta manera. Hay que ponerle diurex por la parte de abajo y ya viene sellada, recuerden que tiene como una unión, aquí se alcanza a ver, ya le puse lo que es diurex en la parte de abajo también y ahora sí ya podemos echar nuestro producto en la parte de adentro y ya los rótulos quedan por dentro y así ya no nos devuelven la caja y ya cerrada quedaría de esta manera. Queda totalmente café como una caja nueva, ¿sale? Hay que, para los que envían productos que son delicados o que se pueden quebrar, por ejemplo en este caso se va a enviar una loción, un perfume y pues es de cristal, entonces si lo llegáramos a echar así directamente al momento de que hagan el envío, pues se va a ir volteando, va a ir rebotando y se puede, corre el riesgo de que se rompa, ¿sale? Entonces hay que utilizar este tipo de materiales, son spool, espuma y sirve para que al momento de que la caja sea transportada, si se llega a caer o cuando corre por las bandas de las paqueterías, no corre ningún riesgo nuestro producto. Esto es únicamente para los que mandan cosas de cristal o cosas que se pueden romper, entonces hay que dar una capa en la parte de abajo, de esta manera, después colocamos lo que es nuestro producto y posteriormente lo terminamos de rellenar con el hule, ¿sale? Pueden utilizar para los que no tengan este tipo de material, les recomiendo que utilicen lo que es el periódico, pueden utilizar papel o este tipo de hule espuma o hay hule burbuja que amortigua lo que son los golpes y va a quedar de esta manera, miren, tiene que quedar totalmente llena la caja y ahorita les voy a explicar el último paso, aunque quede así que sobresalga, fíjense, tienen que tener mucho cuidado de que la caja no quede, pues, deforme, entonces lo que van a hacer es presionarla muy bien, vamos a hacer esto, esto, y la van a sellar totalmente, ¿sale? Ahorita les voy a mostrar con el diurex, pero tiene que quedar totalmente cuadrada, miren, ya vieron, la caja no tiene que estar deforme, porque si se deforma la caja, al momento de que nos tomen nuestras medidas, nos lo toman como un paquete irregular, entonces ya cuando sacamos la medida, en este caso este mide 23.5 por 21 por 9, si estuviera deforme, por ejemplo la caja que estuviera triangular o que quede ovalada, ya lo toman como figura irregular y ahí ya nos van a cobrar lo que es un sobrepeso, entonces tengan mucho cuidado con eso y hay que sellarla muy bien, no tengan tanta consideración con el diurex, traten de envolverlo muy, muy, muy bien y la guía se la van a pegar en la parte de arriba, ahorita no tengo una guía impresa aquí a la mano, pero la van a colocar en la parte de aquí arriba y le pueden poner diurex de transparente, no usen cinta canela ni masking porque se obstruye la visibilidad y tienen que escanear los códigos, recuerden que las paqueterías usan los escáneres, entonces si usan otro tipo de cinta no va a servir, esto se los dejo como una recomendación para algunos que tenían dudas o que me pedían que les explicara un poquito más como hacer sus envíos, nada les sirva esto.